Piscinas, canchas de tenis, cafetería y zonas verdes. Estos son algunos de los espacios que nos ofrece el nuevo Recreo Industrial. Bueno, José Antonio, pues cuéntame, ¿cuándo se funda el Recreo y quiénes lo fundan? Uy, eso ya es una pregunta paranota, así de entrar, ¿verdad? Se funda el Recreo Industrial en 1870. Fíjate, 1870, con el nombre de Recreo Industrial, con los industriales de León de aquellos años, del siglo XIX. Y después se vuelve a refundar en 1910, con el nombre ya de Nuevo Recreo Industrial. Y desde entonces seguimos siendo el nuevo Recreo Industrial, aunque ya pasamos de 100 años, 104 años tenemos ya. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta del Recreo Industrial? Todas las fiestas que hacen es que son impresionantes, de la organización y de todo, fenomenal. Estar ahí con la pandilla, ahí jugando a fútbol y todo. Tener un sitio donde reunirse. El encuentro con los amigos, sobre todo. Siempre está la gente, de siempre tus amigos, y me encuentro muy cómoda aquí en el recreo. A mí el tenis. Estar con mis amigos y pensármelo bien. El fútbol y el tenis también. La piscina. Estar con los amigos y la familia. Las piscinas. La piscina es lo que más. A mí me encanta venir a las 11 de la mañana a la piscina, que no hay casi nadie, me doy un bañito, tomo el sol. Cuéntame, ¿cuántas familias y socios tenemos ahora mismo? Mira, la clave del recreo, lo has dicho muy bien, son las familias, es la unidad familiar. Y, bueno, pues ahora mismo en cada familia hay un miembro que es el titular. Puede ser el padre o la madre, cualquiera de los dos sería el titular. Aproximadamente somos 3.000 titulares. Un poquito menos, pero bueno, sobre 3.000, 2.900, 3.000. Y luego de socios, que serían los familiares, aproximadamente 6.000. ¿Qué tiene el recreo en especial para que tenga tantos socios, para que haya tanta gente y tantas familias? La convivencia, se reúnen las familias, vienen los amigos. Es único, es único el recreo. Es muy bueno, buenísimo. Muy bueno. Sobre todo las instalaciones que son súper cómodas, están muy bien en la sombra de los árboles, para pasarse aquí el día entero. El recreo está muy bien, es que es un club muy bueno, vamos, no tenemos boca con qué alabarlo. Bueno, pues que vengo desde pequeña y entonces pues tengo aquí a toda mi gente, a mis amigos y siempre ha estado muy bien y me encuentro muy a gusto. Bueno, pues todo lo que nos ofrezca el recreo para disfrutar, bienvenido sea. Estamos muy contentas de ser socias del recreo, contentísimas. Pues mira, básicamente tenemos la sede social en San Marcelo y las instalaciones deportivas. El recreo como tal, confuga un poco las dos cosas, la cultura y el esparcimiento. La cultura en la sede social y el esparcimiento aquí en las instalaciones deportivas. Y bueno, tenemos piscinas, tenemos servicio de cafetería, ¿qué más actividades se pueden realizar aquí en el recreo? Bueno, pues aquí en las instalaciones deportivas hay diferentes tipos de actividades que tú puedes practicar individualmente o bien a través de un monitor o bien a través de la participación en federaciones. Y en el fútbol tenemos, es el deporte que más socializa. Aproximadamente puede haber 160, 170 niños practicando deporte en las diferentes categorías y equipos. Y eso moviliza no solo a los niños, sino a las familias, los padres, los abuelos, los tíos. Y es un centro y un foco de socialización dentro del recreo. Sin duda el más importante. ¿Y vienes también en invierno o solo en verano? Venimos en invierno también casi todos los días con los entrenos de fútbol, de tenis, todos los días. En invierno a veces. Soy fiel del recreo invierno y verano. Los críos juegan al fútbol, al tenis, o sea que de las asiduas del recreo de siempre. A veces en invierno y en verano todos los días o casi todos. Sobre todo a la sede principal sí, porque hay bailes y cosas, o sea, varias cosas durante todo el año, entonces sí, normalmente sí. No face, no name, no number. Your love is like a thunder. I'm dancing on a fire, burning in my heart. No face, no name, no number. Oh girl, I'm not a hunter. ¿Qué actividades se han podido ver a lo largo de la semana? Pues hombre, hay un poco de todo. Fue por ejemplo el día... Hacemos así cada día un poco para distintos colectivos. Empezamos con los niños, luego un poquito mayores y tal, ¿no? Estuvo muy bien, por ejemplo, lo del baño de espuma o el baile de disfraces que hubo. Hoy la fiesta del chorizo, el tobogán acuático en la piscina, también es una cosa muy demandada por los niños. Luego mañana la cena medieval, el domingo la actuación de la coral Torre Blanca. Nosotros procuramos que las fiestas sean una muestra de lo que se hace en el recreo a lo largo de todo el año. Y desde luego siempre contando con la participación de los socios. Son ellos los que participan y los que hacen algunas actividades. De tal manera que es doble fiesta, porque no te cuesta dinero, no te cuesta tanto dinero, porque son ellos los que actúan. Y aparte de eso demuestras de lo que somos capaces. ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas de recreo? El baño de espuma y el baño nocturno también. La cena medieval está muy bien. Sí, sí. La cena medieval. Esto del chorizo también está muy bien, porque mira, tú fíjate la cola que hay. Pues que hay mucha diversión para los críos y bueno, y para todos en general, creo, vamos, que están bien. El tobogán acuático, la petanca, los torneos que hay de todo. El tobogán acuático. La fiesta de la espuma. El chorizo. El día que todos los niños se disfrazan. El chorizo. Te lo digo de verdad, el chorizo me parece una cosa, porque siempre está muy bueno y suele venir muchísima gente. Entonces, la verdad es que este está muy bien. El ambiente, la gente está de buen humor, hay mucho movimiento, ponen los hinchables en la piscina. Bueno, que bien, que de fiesta siempre uno está a gusto y uno está alegre y contento, es lo que importa. Yo tengo muy buen recuerdo de las fiestas de recreo, sobre todo porque yo soy socia y cuando era pequeña me lo pasaba muy bien. En el campamento, en la fiesta de la espuma, y es una tradición que no se pierde ningún año. No, es, además, como tú decías, hay una fiesta ahí que es la de la convivencia con los niños. El campamento, la Nurein Campa, se sigue haciendo, probablemente llevemos ya por la 25 o la 26 edición. Y hay 50, 60 plazas y se cubren enseguida para los niños. Y es una fiesta de convivencia, porque realmente es lo que nosotros queremos fomentar. La convivencia entre diversas generaciones, entre diversas personas y el equilibrio, pues un poco en todo ello, ¿no? Y eres fiel a esta chorizada. Sí, a la chorizada, pasarme todo el verano en la piscina. Sí, sí, siempre venimos. Sí. Y estamos muy contentas de estar aquí, cada año está más bonito esto y lo tienen muy bien. Sí, este año hay muchísima cola. Bueno, pues oye, el tema del chorizo, que nos lo den gratis, venir aquí, compartir con la gente y demás, es un aliciente para venir. La gente viene, comparte el chorizo con sus familiares, con sus amigos, se toma unos vinos, está aquí a la sombra un rato. Y bueno, lo que no nos acompaña hoy mucho es el día, pero con tal de que no llueva, la gente vendrá y acudirá y lo pasará bien. ¿Y nos vais a quedar a comer un choricito? Ahora mismo vamos a por un choricín. Pues bien. Venga, muchas gracias. Pues ya ven, un lugar familiar donde cada año niños y mayores disfrutan de unas fiestas inolvidables. Gracias. 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 Gracias.